Perdona que te hiciste tanto Que olvide que habiamos terminado Fue hace tanto tiempo amor y que le vamos a hacer Tal vez tu te encuentras con el, el nuevo dueño de tu piel Se me olvidaba cariño, que solo yo te ame Y me enloquecen las cuatro paredes de mi habitación Y con el alma en las manos, camino despacio A ver si te olvido, a ver si revivo A ver si consigo un nuevo camino El alma en pedacitos, me la dejaste amor Pero canta corazoncito, y cura este dolor Solo quiero que comprendas, que fuiste impredecible en el amor Impredecible, impredecible, impredecible en el amor Impredecible, impredecible, impredecible en el amor A veces quiero aparentar que estoy muy bien y que nada anda mal Pero me aferro a mi almohada y te recuerdo más y más Y ya no quiero seguir jugando al gato y al ratón Si no te busco te llamo, si no te llamo te busco Cuando lo único que quiero es que devuelvas mis sueños Porque no vale la pena este dolor en mis penas El alma en pedacitos me la dejaste amor Pero canta el corazoncito y cura este dolor Y en mis sueños antes que te marches voy a amarte, voy a amarte Impredecible, impredecible, impredecible en el amor Impredecible, impredecible, impredecible en el amor Impredecible, impredecible en el amor Impredecible Impredecible, impredecible en el amor Impredecible, impredecible en el amor Impredecible, impredecible en el amor